Se han atendido más de 80 casos de abuso sexual de diversa índole en menores de edad, algunos por violación equiparada y otros por abuso sexual. Se están integrando las carpetas de investigación y se procede contra los agresores, así lo aseguró Sonia Adira de la Garza Fragoso, fiscal general del estado. Se están cumpliendo órdenes de aprehensión y en los casos de flagrancia pues se está procediendo a vincular a procesos a los probables reposados. ¿Ya hay mucha cultura de la denuncia por parte de los padres? Pues ha crecido bastante. De igual manera, comentó que en el Centro de Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes se tienen dos jueces y todo el día desde la mañana hasta la noche se continúa con audiencias en relación a estos temas. Fíjense que si ustedes van al Centro de Justicia de Niños, Niños y Adolescentes tenemos nada más ahí dos jueces, pero todo el día desde las 9 de la mañana y a veces todavía son las 8 o 9 de la noche, siguen con audiencias en relación a estos temas. Con imágenes y edición de Cristian Hernández, le reporta para Notigram TV, Víctor Sala.